¡Qué ambientazo es el que estamos viviendo, Santiago! ¡Una bulla para el Instituto Cybernet! Instituto Cybernet ahora mismo, debutando rumbo al gran Estadio Nacional y sus bellas palillonas lucen este atuendo blanco y azul representativo de nuestra nación. Y escuchamos un poco del gran ambiente de la banda y a bailar se ha dicho. ¡Eso! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!